Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19 modo jugador chicos Hoy vamos a continuar con el Real Madrid, donde tenemos el partido por la gran final de la Champions Vamos por la triple corona, vamos con todo con el Real Madrid a buscar la Champions, a conseguir ganar esto Que se supone que a la final anterior contra el Real Madrid y esta, se supone que esta es más fácil, fácil entre comillas Pero si está en la final, por algo será, si? Estamos en el 2022, así que quizás debe tener algunos jóvenes y demás El León, así que no hay que confiarse en lo absoluto y se va a venir un partido bastante, bastante complicado Tenemos, bueno, los números se los tienen ahí abajo y demás, los números personales y demás, pero bueno Vamos a estar jugando este partido por la final de la Champions contra el León y después se nos viene el Mundial Que esto obviamente lo vamos a hacer en un gameplay aparte, mañana si todo sale bien ¿Por qué les digo mañana? Porque ya terminé con modo carrera, finalizamos con modo carrera La temporada 1 con el Villarreal y ahora hasta decidirme con qué equipo jugar y organizar bien todo Voy a estar un tiempo trayendo solamente modo jugador Lo que puedo llegar a hacer es traer por un tiempo modo jugador, si me lo piden mucho Y un charted, si? Y dejar por un mes más o menos modo carrera para refrescar un poco, para salir de lo mismo Y retomar dentro de un tiempito de vuelta con modo carrera de una, si? Así con todo, volver con todo Que es lo que tengo pensado en mi cabeza, chicos Nada, vamos a ver qué... Estaba pensando chicos, vamos a jugar... Si perdemos, perdemos, ya está, pero vamos a empezar a jugar en legendario Si? Por una cuestión de que voy a empezar a partir de ahora a jugar siempre en legendario los partidos Así... A ver qué tal, si vemos que se nos complica mucho Porque la idea es que la serie también sea divertida, que podamos hacer goles No cuatro goles por partido, pero obviamente que podamos de vez en cuando hacer goles Ser participativos, si se hace aburrido, no me voy a andar volviendo loco Haciéndome el que juego en la máxima, entre comillas, la máxima dificultad Por hacerme el que juego en la máxima dificultad Si no podemos, la bajamos y jugamos en clase mundial No, yo no tengo problema, ni me pongo colorado Porque muchos quieren jugar en la máxima dificultad Para... Por jugar Y quizás no le va muy bien Yo lo que quiero es lograr un equilibrio, si? Un punto medio Así que vamos al partido, si viene la gran final por la Champions A ver quién levanta la orejona Si nosotros o el León Va a estar difícil Yo presiento un partido cerrado Esperemos poder abrirlo, pero presiento un partido bastante cerrado La gran final, chicos, por la Champions Acabo de grabar recién Ustedes lo vieron ayer, pero yo lo acabo de grabar recién Vengo de final en final Recién jugué y grabé la final de la Europa League con el Villarreal Frente a... El Manchester United Termino de grabar ese ejemplo Y ahora ya estoy grabando la final de la Champions Es increíble Sin yo darme cuenta como se me dan las series Las ambas series En el mismo calendario Ah, me olvidé de ponerme camiseta Sacarme los guantes y ponerme remera Bueno, soy una persona friolenta, muchachos Vamos a suponer, ¿no? Me olvidé, me olvidé de ese detalle Bueno, no importa, ya está Ya ahora para el Mundial Va, igual el Mundial hay que ver dónde lo jugamos Y en qué época estaría Pero me parece que ahí siempre es caluroso Ahí calculo que vamos a jugar con remera Y sin guantes, obviamente Así que bueno, chicos Se viene la... La gran... La gran final por la Champions Suena el himno de fondo El himno de la Champions League Porque se viene la final Frente al León Una final extraña Un rival extraño Pero a respetar Porque yo todas las finales que he jugado Contra equipos que son inferiores a mí Siempre... No sé si me he confiado Pero me han ganado Este... Y recuerden Luego de esto El Mundial Estoy muy ansioso por jugar el Mundial, chicos Muy ansioso por jugar el Mundial Por comenzar Nos tocó Suiza Nos tocó creo que Sudáfrica Y Rusia, me parece En la fase de grupos Suiza y Rusia Lo sé No me acuerdo si era Sudáfrica O quien era el otro Pero nos tocaron esos tres equipos En la fase de grupos Este... Y después, bueno Igualmente Luego de este partido Al finalizar este gameplay O en el próximo Cuando comencemos Vamos a repasar los ocho grupos Del Mundial Para que vean bien Como están... Como está conformado ¿Sí? Para que vean como está conformado Quiero ver La formación del León Porque debe tener quizás Una formación No sé qué jugadores debe tener Para que esté en la final Cómo hizo para llegar Hasta esta instancia Que no llega a cualquiera En una final de Champions League Ni más ni menos Quiero ver Qué es lo que tiene Nosotros, bueno Con Courtois A ver, ahora van a pasar La formación Con un Vinicius Junior Ya en 2022 Muy maduro Wazer, Debrich, Baran, Alaba Berratti, Lochelso, Kovacic Junio... Vinicius Junior Bale y... Y yo Eh... Pero quiero ver la del León A ver si hay algún jugador Conocido o algo por el estilo Porque sinceramente Me llama la atención Eh... Butlan Uh, el arquero Uh, el arquero Butlan Alan Franco Xhaka Me pareció ver ahí Alan Franco, chicos Miren Alan Franco De Nayer Tagliafico Traoré Don Belé Mangalá Xhaka Depay Memphis Depay arriba Bueno, respetable La verdad que respetable Hay dos argentinos, chicos Está... Eh... Tagliafico Y... Alan Franco Dos ex independientes Jugando En... En el... En este León Así que a tener cuidado, eh A tener cuidado porque Hay que jugar con respeto acá Estos partidos hay que jugar con respeto Toma, te la bajo Dame la de vuelta Perfecto Y anda Gareth Creo que lo maté No, llega para dominar ¿Y si me la tirás? No, ahora no Estoy en upside Bien, sigan tocando Perfecto Tocan y tocan la pelota Bueno, acá no voy a hacer cortes tampoco Como ya les he dicho En los partidos así decisivos Finales Por algo importante y demás No hago cortes Sino que voy a jugar Para el que le gustan los cortes Y los resúmenes Lo lamento Pero los partidos importantes Los voy a hacer así Los voy a jugar enteros Sin cortes Eh... Para que ustedes puedan ver El... El... No solamente las jugadas importantes Sino que puedan ver Cómo se da el partido en sí Porque Muchas veces Las situaciones de gol Te muestran una cosa Pero El transcurso del partido Por cómo se da y demás Muestra otra cosa Puede llegar Podemos llegar tres veces nosotros Y en el resumen Aparecen mis tres llegadas Pero En cuanto a posición Quizás el León Siempre no estuvo acorralado Y estuvimos jugando Estuvimos jugando de contra Y pareciera como que nosotros Los estamos matando de pelotazo Entonces Eh... Quiero Quiero que vean Quiero que Estos partidos importantes Así No los quiero cortar Quiero que los vean completitos Para que vean todo Así que bueno 15 minutos ya Bastante No sé si cambié los minutos Cambié Puse 5 minutos Solo dejé en 4 Ahora hace Porque estaba pasando Bastante rápido Me parece que no está En 5 Ahora no No me acuerdo bien Bueno salimos de abajo Con Courtois Que la verdad que Gracias a él Estamos en la En las finales Porque Si no hubiese sido por Por Courtois En esta final Y la del Atlético Que jugamos también Nos ha salvado las papas Hemos llegado a todas Esas finales A las 2 Gracias a él Con tapadas De otro partido Eh... Tíramela La perdimos fácil Ojo con la presión Del León Estoy viendo que es un equipo Muy compacto Estoy viendo que es un equipo Muy compacto Y creo que esa es la respuesta Del por qué está en la final Es un equipo Justamente que juega en equipo Con pocas individualidades Pero... En equipo se están entendiendo bien Están compactos Y eso no me gusta nada Eh... No me gusta nada 25 Ya llegamos Uy, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Me colgué mirando Sacamos Bien, menos mal Bueno, a ver Tengo para la contra Pero estoy no solo Solísimo Es buenísimo Dámela de vuelta No, ahora no No, no, no ¿La ganas? Eh... ¿La podía pedir al hueco? Sí, 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 sí La quise hacer para mí Con bilón, con bilón, con bilón Tomá Tocamos ¡Eh! Penal Sí, penal Me lo hicieron a mí Sí, 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 sí Penal, crédito Qué lástima Yo quería que me lo den a mí Pero seguramente lo va a patear Bale o... O algún otro Pero fue... El penal fue claro, eh El final ¡Sí! ¡Vamos! Nos dieron el penal Nos dieron el penal Y lo pateamos Perfecto Lo pateamos Perfecto ¡Ay! Nos dieron el penal Somos importantes ya entonces, eh La verdad Que estamos siendo De importancia Me lo hicieron a mí Y lo pateamos nosotros ¿A qué más ropa, eh? Lo pateamos con mucha potencia Imposible para el arquero Bueno, se adivinó el palo Quizás la tajaba Pero convertimos De penal, chicos 1 a 0 Por el momento Tenemos la triple corona Por el momento Falta mucho Falta mucho Pero es un gran logro Lo que estamos haciendo Sería ideal, ¿no? Poder ganar la Champions Y de ahí irnos Me gustaría quedarme en el Real Pero conseguimos todo ya Me gustaría irme a otro club Para buscar nuevos desafíos Igualmente Vamos a suponer Que salgamos campeones acá Lo que voy a hacer Es una encuesta Donde voy a poner Si quieren que me quede En el rama de una temporada más Eh... No sé Para ser ídolos del club O para estar ahí O si quieren que busquemos Nuevo rumbo A la Premier Me voy si hago esto Qué raro el palo Siempre lo tenemos comprado Tenía que pegar Este... Como les digo Voy a hacer una encuesta En comunidad En nuestro canal Donde voy a estar preguntando Si quieren que juguemos Una temporada más Con el Real Madrid O específicamente Si quieren que vayamos A la Premier Me gustaría irme a la Premier Porque es la liga grande Que me queda jugar Me queda la italiana también Pero la italiana Pero la italiana No la considero yo Hoy en día Una liga de elite Me parece una liga muy De bajo nivel Casi que diría Que a nivel de Superliga En cuanto a fútbol En cuanto a juego Porque El otro día vi una entrevista No me acuerdo Qué jugador era Que había jugado En todas las ligas En varias ligas Y dijo que Y le habían preguntado Por el tema De las competencias De la liga Y dijo que la liga italiana Es muy similar a la Superliga Por cómo se juega Y lo dice un jugador Que jugó Que vivió Y que jugó Que jugó Que lo vivió En carne propia Entonces Puede llegar a ser Entonces lo que yo quiero Y justamente dijo Bien Que la distinta Y la más difícil La más dura La más física Todo junto Es la Premier League Es la más Es la más jodida De jugar Porque es muy técnica Es muy física Es todo Es la liga más completa Del mundo Para mí A mi gusto Es la liga A excelencia Es la excelencia de liga La Premier Pero bueno chicos A todo esto Se nos pasó El primer tiempo Estamos ganando 1-0 Con gol nuestro De penal Podemos llegar A ser la figura Del partido En la final De la Champions Saben que ese Probé al arco Porque me quedó De aire Y digo No voy a hacer Cosa que la empale Bien Agarro al arquero Adelantado Hago un gol Así Y en una final Para cerrar la cancha Si nos viene Si nos viene Al León Estamos notando La diferencia Que yo les comenté Al principio Entre un equipo Y otro Le estamos jugando Con la chapa De campeón Al León Este Pasa Que bochón Y al León Le está costando Le está costando Horrores Uy si pasó Parabuena Al León Por el momento Le está costando Muchísimo Y nosotros Hasta el momento Estamos haciendo Un partido Casi perfecto Ah Bueno es nuestra 52 minutos 52 minutos Y estamos Muy cerca De poder conseguir La triple corona Chicos El gran logro De la triple La pedí La pedí yo acá No sé por qué la pedí Si estaba marcado No entiendo Estamos muy cerca De conseguir La triple corona Ojo porque No es poca cosa Conseguir Liga Santander Copa del Rey Y Champions League Sería una locura Sinceramente Sería una cosa Una cosa de locos Lo que puedo inventar Chicos Es un torneo Aparte Voy a ver Si llegamos a ser campeón Hay una forma Que se puede inventar Un torneo Eh Tipo mundial de clubes Tengo que averiguar Bien cómo se arma Cómo se hace Porque puedo fijarme El campeón de la Libertadores Y bueno Hacer una especie De algo raro Qué sé yo Para poder jugar El mundial de clubes Y darle un toque Más de realismo Toma Primero hay que ganar acá Porque estamos 1-0 Nada más Falta mucho todavía Ponele a la olla Ay, ay, ay Hay que terminar Este partido antes Hay que terminar Este partido No está nada dicho Chicos Absolutamente nada dicho Solamente un gol Un gol de diferencia En cuanto al juego Puede ser que haya diferencia Pégale como viene nomás Palo Y dale con los palos Buena asistencia Buen pase que le metimos A Kovacic Tremendo fierrazo Se retira Berratti A la cancha Bueno, se retira Berratti Y entra Toni Kroos Como para que no consigamos La triple corona Chicos Como para que no consigamos La triple corona El equipo que tiene Este Real Madrid Vinimos a un Real Madrid La verdad Plagado de figuras Sin ningún lugar a dudas El mejor equipo Porque he jugado Contra equipos grandes Y no están tan bien Formados como Como el Real Madrid Con un Vinicius Junior Maduro Toni Kroos Lanzini Lo Celso Berratti Una locura Tírame la huequita Mirá Era buena la intención No es falta Traba bien la pelota 70 minutos Y ojo que vuelvo a decir Lo mismo El gol Es El partido solamente Es diferencia de un gol Así que no hay que confiarse Porque puede pasar Cualquier cosa todavía Un gol del León Nos manda la larga Un gol del León Nos manda la larga Bien ganada Ojo con esta Arriba Bien despejado Sería lindo Poder meter una contra Y terminar Liquidando esto Quise pasar con un regate Bueno Pero se le va a él Perfecto Sale Lo Celso Y quien entró No alcanza a verlo Saqué el cambio Ah Ceballos Ok Más defensivo El cambio que hizo Es un toque más defensivo Bueno pedir No la voy a pedir Tírame la Es buenísima Es buenísima Y que pasa Si levanto el centro No había nadie en el área Lo levanté por levantarlo Nomás para jugármela A ver si quizás pasaba algo Pero no 80 minutos chicos Estamos ganando 1 a 0 No nos sobra Uy esta no me gusta Aunque somos mayoría Defensa Bien 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 Impecable Impecable La tiene Courtois 8.1 En valoración Estamos ganando Con un gol nuestro De penal Nosotros conseguimos El penal Así que La verdad Por el momento Está haciendo una gente Tíramela Ni lo dudes Tíramela por favor Pero Cuanto vas a tardar Vinicio En tirarme un pase Mi compañero Que se me cruza Giramos Y a ver que pasa Ay El centro fue bueno El centro fue bueno Pero Firme en el juego A ver el Lyon Por el momento Hay que aguantar Unos minutos más chicos Unos minutos más Hay que aguantar Lateral largo Donde lo hace Acá atrás Ojo eh Ojo con perder Con perder pelotas acá No la pude ganar Imposible Una Fortaleza física tremenda Los defensores centrales Del Lyon eh Tiempo cumplido chicos A nada de conseguir La triple corona A nada de conseguir La triple corona Va a ser la última Para Lyon Ay 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 Saca Se lo comió o no O es corner Se lo comió Chicos En teoría Saca y se termina En teoría Saca y se termina Triple corona Terrible Sinceramente Mi mejor campaña De todos los modos Carrera Modo jugador De todo lo que he jugado Esta Por excelencia Es la mejor Campeones Triple corona Liga Santander Liga Española Liga Santander Copa del Rey Y Champions Esto de la triple corona Se puede conseguir En este modo En modo jugador ¿Por qué digo? Porque no depende 100% de mí Y un equipo como el Real Madrid Puede conseguirlo Si yo jugaría Con el Real Madrid En un modo carrera Quizás me costaría más Porque obviamente Tengo que manejar a todos Y es difícil Es difícil Pero así se da chicos Levantamos la orejona Otro título En no sé En dos gameplays En tres gameplays Levantamos tres títulos Un título por gameplay Hace dos gameplays atrás Metimos Liga Santander El siguiente gameplay Metimos Copa del Rey Y en este gameplay Metemos Champions League Tres gameplays consecutivos Levantando una copa La verdad que Un logro tremendo El que conseguimos Con el Real Madrid Sinceramente Esta final A ver No lo quería decir antes Pero se suponía Que la teníamos Hubiese sido un bochorno Más allá de que hubiésemos ganado La Liga Santander Y la Copa del Rey Perdíamos esta final Hubiese quedado opagado todo ¿Por qué? Porque el rival Que llegó Que nos tocó en la final No tiene tanta historia Es un rival Es un rival que no tenía Tantos jugadores Como para hacernos pelea Había mucha diferencia Teníamos que ganar Como sea Que igualmente nos costó Porque ganamos unos A ver muchachos Pónganse a pensar En este detalle Ganamos 1 a 0 Y con un gol de penal Nos hicieron un penal Y ganamos con ese gol de penal Si no hubiésemos estado 0 a 0 Y hubiésemos ido a la larga No es algo Que nos sobró Vamos contra un equipo Contra el León Que supuestamente Éramos candidatos Teníamos que ganar Pero Terminamos ganando Por un gol de penal Nos convirtieron en el penal Y ganamos por el gol de penal No nos sobró Absolutamente Nada Si No nos sobró nada Vamos a ir al menú chicos Porque se nos viene Ahora si Metemos la cabeza Dejamos la triple corona Dejamos el Real Madrid No sé si continuare O no en el Real Lo veremos Pero Ahora ya nos metemos De cabeza En lo que sería El mundial Chicos Se va a venir el mundial Vamos a jugar el mundial De Qatar 2022 En el cual vamos a hacer partícipes Acá está la fase de grupos Es como yo les dije Rusia Suiza Y Sudáfrica Vamos a repasar Todas las fases de grupos Si quieren medio rapidito Tenemos en el grupo A Inglaterra Dinamarca República Checa Uruguay Lindo grupo Inglaterra Dinamarca Uruguay Grupo B Francia Grecia Estados Unidos Venezuela Holanda Eslovenia Nueva Zelanda Chile El grupo C Grupo D Brasil Austria Bélgica India Un grupo bastante fácil Le tocó al Brasil Grupo E Italia Noruega Hungría Camerún Grupo F España Irlanda México Egipto Grupo G Alemania Suecia Mira en Alemania Suecia Estuvieron en la vida real En la misma fase Grupo Si no me equivoco Australia Y Costa Rica Y el último grupo El nuestro Que es nosotros Rusia Suiza Y Sudáfrica Si Debutamos con Suiza Luego Sudáfrica Y cerramos Ahí a la derecha Lo tienen Y luego cerramos con Rusia La última fecha De la fase De grupos Así que Se nos viene Ya directamente El mundial Chicos Ponemos a entrenar A nuestro jugador Con una media Bastante alta Vamos a ver Si podemos ser Partícipes Protagonistas Mejor dicho Del mundial Tratando de marcar Y ayudar al equipo A la selección argentina Para que podamos Meternos En lo más alto posible En este mundial Y representar bien A nuestro país Bueno Esto lo voy a Voy a llegar hasta acá Fuera de cámara Si Este gameplay Lo voy a dejar acá Espero que les haya gustado Chicos Así que nada Una final más ganada La verdad que una temporada Tremenda la que hicimos Y encima A ver Quiero ver una cosa Estadística del jugador Como Ay Se fueron Ah no Están 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 UEFA Europa League Quiero ver la de la Champions Acá Ah pero estamos en tarjetas No Tarjetas amarillas Portería embatida Miren Courtois Terrible Asistencias Goles Miren Miren El tercer máximo goleador De la Champions Fuimos Con 6 goles En 11 partidos Depay Miren Miren los Upa Pero el Lyon Claro El Lyon llegó a la final El Lyon llegó a la final Con Depay Y Don Belé Como máximo goleadores O sea los dos Máximos goleadores De la Champions Fueron del Lyon Y el tercero nuestro De los que jugamos las finales Terrible chicos Quedamos terceros En la tabla de goleadores Y en asistidores también Miren Terceros también Terceros en lo que es Goleador de Champions Y goleador de Ah y esperen Que ya que estamos Como final de temporada Repasamos El tema de Goleador De Liga Santander Donde estamos 10 quedamos Décimos Si con 11 goles En 17 partidos Un gran promedio La verdad Y en Copa del Rey No aparece No aparece No en Copa del Rey Ah si ahí también Décimo Miren Décimo también Bueno chicos Ahora si voy a dejar Voy a dejar esto acá La verdad que Hicimos una temporada tremenda Y ahora Mañana Si todo sale bien Vamos a tener El mundial Chicos El mundial Frente Vamos a estar debutando Habíamos dicho Contra Esperen Contra Suiza Si Vamos a estar debutando Contra Suiza Chicos muchas gracias Por el apoyo Y en el siguiente video Nos estamos viendo Con mucho Pero mucho más Adiós